C-R-R-I-P-O, a mi no te no bonsai ni tochaku Llega el bonsai del cerrito, la mano de Dios Comenzamos el bloque de fútbol del bonsai del cerrito, es el bloque de la mano de Dios Y tenemos a los jugadores Nacho Pansariolo y Matías Alfonso Y le voy a dar el pase, que recibimiento Que recibimiento, como está la producción hoy Esto si que es una hinchada, la doce Vamos a darle el pase al señor Diente de León para que empiece a tirar esas preguntas y a charlar un poco con ellos Nosotros también vamos a participar, pero el principal es el Diente de León Muy bien, bueno, muchachos bienvenidos, un gusto tenerlos acá Así que como los presentó el bonsai, Ignacio Panciarero, ahora jugador de Rambla o está libre Libre, libre Libre, y Matías Alfonso jugó a la tercera división nacional Correcto Bueno, tenemos la docara de la moneda, ¿no? Alguien que recién empieza y alguien que tiene ya experiencia Vos Nacho estuviste en Racing, en Huracán Estuviste en Central Español, estuviste en el Carchá de Guatemala Sí, sí También, ahora nos vas a contar un poquito de esa experiencia Estuviste en Canadien y en Cienciano, en Perú Sí, en Rambla Ahí va, es Rambla Ah, ahora sí Bueno, arranco por vos Contanos un poquito cómo fue toda esa experiencia A qué te llevó viajar, contanos también un poquito cómo arrancaste Bueno, arranqué en el 2010, debutando ahí en Racing Justo se da un pasaje que clasificamos a la Libertadores Y me subí del Berseri Que ahora estaba en la selección Ahora, ya no sé por dónde está, pero Este, luego Tuve unos años ahí jugando en Racing Hasta el 2015 Que después fui prestado en esos años Este, fui por Central Español, por Huracán Para agarrar más rodaje Y luego quedo libre Cuando quedo libre Es que me surge la posibilidad de ir a Guatemala ¿Cómo lo viste eso? ¿Guatemala? Porque, a ver Uno que le gusta el fútbol y que ve Dice, Guatemala Sí, sí, sí En realidad no tenía nada Y era la única alternativa que tenía Este Siempre Acá en Uruguay El sueldo de un jugador de fútbol No es el que merece Exacto Es un sueldo muy básico Y en cualquier lado que vayas Sea Decís Bolivia Bolivia Es más que Uruguay Y sí No es más que Uruguay Pero paga mucho más que Uruguay Entonces Era la única alternativa que tenía No tenía equipo acá Este Bueno, está Mi familia De una familia Vengo en un barrio humilde De una familia humilde La duradora Y bueno Decidí ir Fui a una ciudad indígena Sí El 90% de la población era indígena Este Y está, estuve Tenía un año de contrato Y Y estuve seis meses Y decidí ir sin tiempo Sí, no aguantaste No aguanté No aguanté Pero, ¿y cómo se manejaba en ese sentido? Porque al ser, como decís El 90% indígena Sí, sí Me miraban raro Todo el tiempo Entonces no sabía El gringo era Me miraba a la gente Y no entendía No entendía Qué hacía ahí Y este Bueno, está Pasaba mal Entonces prefería estar encerrado Y decidirme Sí, todo eso conlleva No vamos a irte Perdón ¿Sentías que como una exclusión Desde parte de la gente? No ¿No te veían como un ídolo Un jugador? No, no Porque claro El fútbol tampoco es lo máximo Para ellos Es algo raro Para ellos Son indígenas Con esto te digo Todo es increíble La barra brava Del equipo Eran taxistas Insólito O sea Nada que ver Nada que ver Con lo que uno tiene pensado ¿No? Claro Y la otra cara Cuando usted fuiste a Perú Ahí sí Sí, pero nada que ver Eso sí Fui en equipo grande De Perú A Cusco La verdad que Hermoso Cusco Nada que ver Todo lo contrario Pero por circunstancia De fútbol Perdimos la final Y viste que los extranjeros Si no Si no tenés Para afuera Entonces Me pasó eso Y bueno Y volví a Rampla Muy bien Y bueno Matías Vos En Nacional La formativa En Nacional Antes de Nacional Pasaste por algún otro lado Sí Sí, en realidad Soy de Paraguayo Ah, muy bien Sí, a los 12 Vine acá para Uruguay Y allá en Paraguay Va a ir fútbol ¿Y cómo hiciste? Sí, sí Divertiéndome Fútbol sala Muy poco en realidad Pero acá Fue el que me trajo Germán Rolín Ah, mirá Sí, sí A los 12 me acuerdo Que vine en realidad A no perder el estado físico Fía nacional A divertirme Y les gustó Cómo jugaba Se comunicaron con mis padres Que estaban en Paraguay Son de allá ellos Y tal Hubo una posibilidad De venir acá A jugar en la séptima Dije, está Muy emocionado yo Dije que sí Me acuerdo Seis meses después Dije, no No, esto no es lo mío No pude aguantar Extrañando a mi familia Siendo un gurín 12 años Sí, sí Un gurín Eso es lo común Al ser niño también Claro Porque recién estás entrando En la adolescencia Entonces Sí, sí, obvio Pero a los 12 Estando lejos de mis padres En otro país Otra cultura Sí, sí, totalmente Fue muy difícil para mí Dije, está Capaz que dos años Vuelvo de nuevo Volví de nuevo a Paraguay Y tal Me volvieron a llamar Un año después ¿Qué tal? ¿Qué hago? Vengo con mi hermano Me acuerdo Vino mi hermano Me acompañó Y tal Llevo bien Y tal Ahora Ahora ya está Sí, sí Ahora te adaptaste Completamente Sí, obviamente Y te voy a preguntar algo Porque me pareció curioso Cuando estaba buscando Información sobre vos Me pareció que naciste El 29 de febrero Correcto ¿Sí? ¿Y cómo se hace en ese sentido? Porque como A ver Cada cuatro años Hay un 29 en febrero Este año Sí, sí Hay 29 Fue la pregunta No, no En realidad nací el 28 A las 12 de la noche Y estaba mi padre Me gusta El 29 de febrero Y estaba de vuelta ¿Quién cumple Te da Este año festejado Este año festejado Claro ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a pasar los años? Salió baratito Que no cumpla nunca Claro, siempre va a ser Va a ser joven Muy baratito te salió Muy bien, muy bien Así que está Ahora, nacional La formativa ¿Cómo te está yendo? Bien, bien Estuve en la SU-15 Y SU-17 De Uruguay La selección Muy bien Claro Y ahora Ah, estás nacionalizado Uruguayo Sí, mi padre es uruguayo Ah, claro Tengo la doble nacionalidad Que me favoreció Es Muy bien Se está riendo La rosa Saca el micrófono rosa Otra cosa, ¿no? El 28 o 29 de febrero Yo soy el 26 Pero de abril De abril, perdón De abril Yo le veía cara inteligente Al muchacho Es taurino, claro No, pero Es tauro, sí No, pero 29 de febrero No Pisis Pero Pisis no era abril No Escuché mal Escuché mal Escuché mal Igual sos inteligente Me mató Muy bien Así que Bueno, ahora bien Mi primer año en tercera Estoy con Liguera Bien, bien ¿Cómo es el trato con Martín? Bien, bien El año pasado Yo estuve entrenando un poco con él Y ahora la pretemporada Mamita ¿Sí? Sí Bastante Bastante esquisiente, ¿no? Está heavy Sí, me lo vende bien Muy bien Y bueno Nacho Me contabas que Ahora estás libre Después del año pasado Estar en Rampla, ¿verdad? Sí, sí Ahora se terminó el campeonato Tenía contratos La 31 de diciembre Y se terminó Sí Así que ahora buscando Buscando nuevos horizontes Sí, esa es la parte difícil, ¿no? Que cuando uno queda libre Sí, muchos jugadores Hay un montón de jugadores libres Sí, sí Siempre pasa lo mismo ¿Y algún sondeo? Sí En realidad hay un montón Todo el mundo te llama Pero nada concreto Nada concreto, exactamente Todavía nada concreto Y desde la mutual También hay algún llamado Porque la mayoría de los jugadores Cuando quedan libres Van a entrenar ahí Van a entrenar ahí Sí, sí Yo justo hice un curso De gerencia deportiva ahora Ya que bueno Hace poco Lo terminé A fines de diciembre Lo terminé Y ahí quedamos en comunicación Tengo muy buena relación Con todos los dirigentes Eso está buenísimo De la mutual Pero no voy a entrenar con ellos Entreno con un profe Aparte Es justo hacer un gimnasio De un amigo Y pasa que la mutual Es muy lejos Sí De donde yo vivo Entonces prefiero Entrenar con un profe Que te quede más cómodo Que me queda más cómodo Y me queda más cerca Claro Está bien ¿Alguna pregunta por ahí Que quiera hacer el panel A los jugadores? Y decime Con ese periodo De inactividad ¿De alguna manera Se genera a través De la famosa FAO ¿Algún tipo de contemplación Con los jugadores? ¿Qué hay de parte De ellos? Ahora en realidad Este Salió Como de todos los trabajadores Tenemos un seguro de paro Así que Por ejemplo Ahora nos dan de baja Los que dejamos de trabajar Resciende el contrato Se te resciende el contrato Se te termina Y este Podemos ir a BPS Y ¿Al BPS? ¿Y tenés 6 meses? 6 meses O un año Como diputado y senador No, no 6 meses Ah, vos sos pueblo 6 meses Ay, te falta Te falta carrera política Tenés un año de despido 6 meses Mientras buscamos algo Por lo menos tenemos eso Lo que pasa es que Es muy complicado Acá en Uruguay Nosotros estamos En primera división Y Bueno Hay jugadores Que son juveniles Que viven solamente de eso Y No tienen como Como cobrar 6 meses no deben Y Lo que hacemos es reclamarlo Y esperar que arranque El torneo Entonces Hay jugadores juveniles Que tienen el contrato Entonces no pueden ir a BPS Este A pedirles que 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 le den Libre Porque tienen el contrato Todavía Entonces Siguen sin cobrar Si, eso siempre Lo hablamos acá en el programa Cuando Cuando vienen Jugadores De De lo mal Gestionado que está Cuando el jugador queda libre Y Todas las deudas que hay Y Cómo está la economía No solo en los equipos chicos Sino en el fútbol uruguayo Que está muy mal administrado Así que Así que bueno Espero que Que tenga suerte Que Que puedas Este Por lo menos jugar Que es lo importante Donde sea Y si Estamos buscando eso Dios quiera Vamos a esperar Dejar toda una buena Dios Muy bien Y bueno Mati ¿Te dan alguna Así como Alguna ilusión De los donos de primera O todavía Estás muy tranqui En ese sentido No, no Claramente La ansiedad Siempre intenta O sea Te mata la ansiedad Pero Siempre Tranquilo Seguir entrenando Que la oportunidad Uno nunca sabe Cuando Cuando puede llegar Y esa oportunidad Y esa oportunidad La tenés que Aprovechar al máximo ¿Te han llegado Alguna propuesta De préstamo Para ir agarrando ritmo En algún otro equipo O por ahora Solo formativas Ahí en ratos Me llevó una Una propuesta Para ir a Portugal Ahí Pero a la C Pero No me llamó Mucho la atención O sea No motiva tanto ¿No? En ese sentido No, o sea Nacional en realidad Es una vitriera Muy importante Salida nacional Capaz que ir de muy Muy chico para allá Medio al pedo O sea Capaz que Un, dos, tres añitos Más acá Agarrar un poco De rodaje Sería lo La paciencia Sobre todo Claro La paciencia Lo que te mata Pero Tenés que estar tranquilo En eso Y Nacho Vos con esa experiencia ¿Qué le dirías Por ejemplo A Matías Que está acá Que es un jugador Que recién va arrancando ¿Qué camino podés tomar? ¿O cómo te podés manejar? Con ese mismo tema ¿No? La ansiedad Que te genera De estar en tercera Que estás ahí Que capaz que no vas No, obvio Recién va a ser El primer año Que va a estar en tercera Lo que tiene que hacer Es entrenar Y cuando se lee La oportunidad en tercera Demostrar En tercera Hay mucha habilidad También No es solo primera Más en nacional Hay jugadores Ahora estamos hablando Afuera del aire Que hay jugadores De la edad De él Compañeros de él Que se han ido A cuadro de primera préstamo Porque no lo van a tener en cuenta O sea Es esperar la oportunidad Y ver Pero aprovechar al máximo Estar en nacional Que es algo muy importante ¿Qué es más importante De repente estar En nacional Que de repente Un cuadro en otro En Portugal O en otros lados? O sea Depende de qué cuadro O sea De Portugal Capaz que es un cuadro De la C O sea En mi caso A mí Me ofrecieron Un cuadro De la C Que no O sea No lo conoces mucho Capaz que Después de ahí Tenés que pensar en un futuro Capaz que te va bien ahí La rompes Va subiendo Claro Pero Ya estás en Europa Y de repente Alguien te puede ver Lo que pasa Que yo entiendo Lo que Lo que está diciendo Matías Porque Por un lado ¿Qué pasa? Nacional y Peñarol Son En el fútbol Son de los más grandes Del mundo Claro Pero lo que pasa Es que estamos dentro De un mercado Pobre Exactamente Pero En Portugal De repente Es un mercado Más rico Y te paga más Un cuadro de la C Te paga más Que Peñarol Nacional Pero es un cuadro Que no has conocido Entonces no te conoce nadie Claro Preferí quedarme acá En eso Por el tema de la plata Y eso Obviamente Allá te pagan más Obviamente Es lo que buscan Los equipos europeos Venir acá Al mercado de acá Allá hay pobres jóvenes Que lo llevan por poca plata Y después valen Un montón Un montón Bueno Pasó con Bueno Un caso reciente Que fue el de Nández Nández cuando Dejó Peñarol Que se fue a Boca Salió Tres Entre tres millones Cinco millones Y después Boca Lo vendió a treinta O sea El mercado acá Está sumamente Como recién Lo decías vos Pobre Entonces Lo que estaban haciendo También las dirigencias Y demás Que era Los jugadores Que se puede hacer Contrato con Primera Poner una cláusula De rescisión De diez millones De dólares o de euros Entonces A partir de ahí Poder negociar con los clubes Y vender una mayor cantidad Entonces le va a servir También A los equipos Claro En el tema económico Porque si te ponés a pensar El fútbol de acá Uruguayo Es un poco amateur Por las canchas Porque hay varios equipos Que no tienen todo Para entrenar Bueno Vos estuviste En Huracán Que ahora está La C No Nada que ver Ya la primera Tiene Canchas Ves otros países Y las canchas Acá En Primera Edición Son Nada que ver En otros lados Imaginate la C La B Ya bajan escalones A matar A matar Bueno El año pasado Como experiencia propia Lo puedo contar Anduve viviendo un montón De partidos De la C Y eso Y la verdad Que en las canchas Donde jugaban La verdad Que estaba bastante feo Y no ayuda tampoco Porque El jugador también Se lesiona No tienen Las mejores asistencias No hay ambulancias Tampoco La seguridad es poca Por más que haya poca gente Me acuerdo cuando Habían entrevistado A aquel muchacho No Perdón No habían entrevistado Cuando Facu Me había comentado El desfibrador Ah no Es que no hay No hay Y no decís Este Y tuvo que pasar Lo de este chiquilín Para que haya Hayan tomado medidas Para Para corregir eso Eso es tristísimo Increíble Eso es tristísimo Bueno Eso es lo malo De 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 todo Lo que no No le dan tanta importancia De eso Hay detalles que son muy importantes Y lleva a la vida Bueno Por acá ya Estamos terminando Estamos terminando Y Tenemos una llamada Internacional Acordate que tenemos que hacerla Sí Bueno Dejame tirarte Lo de los grandes Un poquito Nacional jugó Dos amistosos Empató con River Cuatro a cuatro Después le ganó Cuatro a dos por penales En el día de ayer jugó Con la selección de Florida Le ganó cinco a cero En un partido Dentro de todo aburrido La selección de Florida Tampoco era un equipo Donde se podía Ahí va Exactamente Se podía medir Este Y bueno Y la 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 Comnebol Sacó A través de sus redes sociales Felicitando a Nacional Que por Hace veinticuatro años Que viene clasificando Consecutivamente A la Libertadores Lo felicitó Es su presencia Número cuarenta y siete El cinco de marzo Debuta con Alianza Lima Y después De otro lado Peñarol Que todavía no ha jugado Ningún amistoso Que ha traído Diez fichajes Hay un amistoso Programado para el Treinta y uno de enero Recién Con Belgrano de Córdoba En el campeón del siglo A las veinte y treinta Así que El equipo de Forlán Este Preparándose Entrenando Este Vamos a ver Este La dos cara de la moneda ¿No? Un equipo que trae muchos fichajes El otro que Prácticamente Fichó a un jugador solo Que fue Kogo Y que está confiando En los juveniles Así que bueno Vamos a ver Cómo van los grandes Y después En el matín internacional Una baja importante Que es la de Suárez Otra vez la rodilla Los meniscos Va a ser baja por cuatro meses No va a poder participar De las eliminatorias Que vienen ahora De la Champions Se va a perder el arranque De las eliminatorias Con Uruguay Con la selección Así que El depredador Va a ser baja Por estos cuatro meses Así que otra vez Parece que Se lesiona Es una lástima Este Y el otro equipo El Real Madrid Que ganó la final De la Copa del Rey Le ganó al Atlético de Madrid Por penales Con una Con una actuación De Valverde Impresionante Eso mismo Le iba a preguntar Y que bajó el hacha Como vos de Uruguayo Muy bien Yo le iba a preguntar A los dos A ver Primero decimos Vos Nacho Y después decimos Matías ¿Qué te pareció La patada del Fede? ¿Te pareció bien? Mal No, bien Bien Era el último recurso No le quedaba otro ¿Vos Matías? Le costó por el equipo Igual, igual ¿Hubían hecho lo mismo Ustedes Y están en esa situación? Le pidió perdón Y salió Y salió Estuvo bien Sí, obvio Fue por el equipo En ningún momento Fue de mala leche Claro Es lo que la gente Es lo que la gente Estaba viendo Una entrevista Que estaban haciendo De una radio Allá en España Y le preguntaban A la gente Ahí En las inmediaciones Del Bernabéu Y mucha gente Estaba indignada Con la patada que dio Es lo que yo no entiendo Y la manera de ver El fútbol Totalmente diferente Que tenemos De que acá De este lado Y que mucha gente Acá en Sudamérica Lo vio como algo Que favoreció A Real Madrid Para estar el campeón Es clarito Simeone se dio cuenta Exactamente Dijo que estuvo bien Lo vimos nosotros Capaz que Que ellos lo dejaban Lo dejaban seguir Capaz que Nosotros no creemos A mí en lo personal Me pareció perfecto Porque le dio la victoria Después Por la tanda de penales Que bueno Hay un También un dato Ahí de Ya no black Que de cinco Tandas de penales Que viene atajando Veintiséis tiros Le tiraron Desde el punto de penal Y atajó Un solo penal O sea Veinticinco goles Le han convertido Que es uno de los mejores Goleros del mundo Hablar Y estamos hablando También de De eso De que De que Esa deficiencia Que puede tener Este Un golero Y sobre los gustos Porque están entre él Está Ter Stegen Así que Bueno Y por último Para ir cerrando La selección uruguaya La Sub-23 Que va a jugar El preolímpico En Colombia Viajó en el día Miércoles De mañana Y bueno Y está ahora Está en el hotel De Palma Verde Está en Armenia Y está practicando En el club Campestre De Armenia Así que se están preparando Los muchachos Ahí les deseamos Toda la suerte Así que ojalá Que se puedan traer El preolímpico Muy bien Les agradecemos A los chicos Que hayan venido Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias chicos Y bueno En otro momento También Cualquier cosa Los volvemos a llamar Para charlar de fútbol Y de lo que le pase En sus carretes Muchísima suerte Muchachos Se vayan Porque ahora Cuando termina El programa En unos minutos Nos sacamos Una foto Con el bonsai Dejame un segundito Para dar un saludo A mis padres Que lo están escuchando Allá de Paraguay Y a la patrona Que está Enchufada Ahí Perfecto 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 Bueno un saludo ¿Cómo se llama? Mi nombre es Adelfín Ah muy bien Bueno saludos a ella Entonces Bueno ahora vamos a Sin cortar Vamos a la apertura De las tendencias Del pajarito Y vamos a comentar Una noticia Que pasó en Argentina Y vamos a hablar Con el protagonista Que lo tenemos ya Esperando En una llamada De Whatsapp ¿Qué sería de mí Si tu